El lunes 3 de junio de 2019, ayer una importante jornada electoral, seis estados de la república, muy positivo el resultado para el movimiento de la cuarta transformación, esta revolución sin violencia que estamos haciendo. Se ganó Baja California, todo, los cinco municipios, los diputados, la gubernatura, todo arrasó. Ahí Morena, desde 1989 el PAN gobernaba esa entidad, ya habían decidido abandonarla, mandaron un bulto de candidato a gobernador. En Puebla se ganó muy bien, Luis Miguel Barbosa volvió a ganar la gubernatura, ahora sin posibilidad de modificar ese resultado. En Puebla, Quintana Roo, 11 de 15 distritos, lugares donde gobernábamos. En Aguascalientes, el PAN y el PRI tuvieron mayoría de municipios, fuimos divididos. En Tamaulipas, el gobernador se quedó con 21 de 22 diputados locales, metió la mano dentro de los partidos, generó la división. Bueno, Morena se puso arrogante, el PT absurdamente exigente, no se hizo un acuerdo, desastre de resultado. Y Durango muy doloroso, porque en los conflictos internos de Morena, por ejemplo, la capital, Durango, lo habríamos ganado sin mayor dificultad. La zona de la laguna, creo que ganó un municipio Morena, un municipio del PT, algo así. Desastre de resultado. El mensaje es muy claro, la unidad del movimiento es fundamental. No hay duda ni margen de interpretación diferente de que es un error seguir promoviendo que cada partido de la coalición, concharemos historia, vaya por su lado, nos requerimos, nos necesitamos, es muy importante para el movimiento. En Puebla en particular, quiero comentar que si bien se ganó con amplia mayoría, hay un mensaje que se tiene que atender y que no solo es para Puebla, sino para todo el país. Hay gobiernos del movimiento que no están actuando de manera adecuada, que no están a la altura de las circunstancias. Se perdió Puebla capital, se perdió la zona conurbada, se perdieron importantes municipios. La votación de acción nacional es significativa, muy significativa. Así es que si nosotros cometemos errores, no hay cheque en blanco para nadie, no vamos a estar 30 o 50 años en el gobierno si solo nuestro compañero presidente va haciendo bien las cosas y hacia abajo los congresos locales, los gobiernos municipales están repitiendo las mismas prácticas que el pueblo no quiere más. Es muy importante el resultado, hay razones para estar contentos, pero también hay razones para analizar con detalle, con calma, corregir. Hoy que es tiempo, la llamada de atención en Puebla es muy oportuna, afortunadamente solo era la elección de gobernador. Si hubiese habido más cargos en disputa, habría sido una victoria agridulce. Así es que muy contentos estamos, hoy me iré para Veracruz, estoy todavía en Puebla, muy contento, muy merecido el triunfo de Luis Miguel Barbosa, muy merecido el triunfo de Jaime Bonilla. Felicitaciones a ambos por la nueva responsabilidad que tendrán.